Los enfrentamientos se multiplicaron este viernes en el este de Ucrania, donde los separatistas ordenaron evacuar a los civiles hacia Rusia, en medio de las acusaciones de Occidente de que el presidente Vladimir Putin esté ultimando los preparativos para invadir el país, lo que es rechazado desde Moscú. El mandatario ruso admitió una agravación de la situación en Donbass, región donde el ejército ucraniano se enfrenta desde hace ocho años a las fuerzas separatistas apoyadas por Moscú. El retumbar de las bombas se percibía en una localidad ucraniana, bajo control de las fuerzas gubernamentales cerca de la línea del frente. La víspera, esta ciudad ya fue blanco de bombardeos, que alcanzaron un jardín infantil en un ataque que por milagro no dejó ningún muerto. Los dirigentes de las autoproclamas repúblicas, separatistas prorrusas de Donest y Lungask, ambas en Donbass, ordenaron la evacuación de la región. Las autoridades ucranianas señalaron 45 violaciones al alto el fuego por parte de los separatistas prorrusos el viernes. Estos a su vez informaron de 27 disparos por parte del ejército ucraniano en las últimas horas. Este aumento de los combates tiene lugar en plena escalada de tensiones entre Rusia y los países occidentales, que acusan a Moscú de haber desplegado decenas de miles de soldados en la frontera con Ucrania, con miras a invadirlas. Rusia niega estos planes y desde el martes anunció una serie de retiradas de sus tropas en la frontera, aunque según Kyu, sigue habiendo allí 149.000 efectivos rusos. Por su parte, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, advirtió que una guerra entre Rusia y Ucrania sería catastrófica y subrayó que no debería haber alternativa a la diplomacia. Para Noticias 12, Luisa Centeno.